La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora María Eugenia Limón visitaba esta misma mañana el pueblo de Aracena para mantener un encuentro de trabajo con alcaldes y concejales de la sierra, donde se tratarán temas relacionados con la sanidad, educación y medio ambiente, así como otros asuntos que preocupan a los serranos. Hasta la Plaza Marqués de Aracena se acercaron varios medios de comunicación para poner voz y difundir la reivindicaciones que desde esta agrupación hacen a la Junta de Andalucía. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, quiso agradecer la presencia de la senadora y de todos los asistentes y ejerció de portavoz para las demandas de la comarca y en especial las sanitarias. En nombre de los compañeros del Partido Socialista Obrero Español en la Sierra agradecer a la interparlamentaria, el que se reúna hoy aquí en Aracena, en la sierra y que específicamente abordemos una problemática que preocupa bastante en nuestra comarca, yo creo que en toda Andalucía, como es la atención sanitaria, pero de una forma muy especial en una comarca aislada, periférica como la nuestra, en donde estamos viendo pues un deterioro realmente preocupante y escandaloso de la atención primaria en nuestros consultorios, en nuestro centro de salud, también en nuestro hospital de referencia que es el hospital de Riotinto, poniendo en peligro algo tan fundamental como es la salud y la vida de la ciudadanía. Ayer que conmemorábamos el Día Internacional contra el Cáncer, pues veíamos y nos transmitían la preocupación especialmente en el seguimiento, en las pruebas diagnósticas que son tan esenciales en determinadas enfermedades como esta y que se están viendo demoradas de una manera alarmante, poniendo, como digo, en peligro no ya solo la salud sino la vida de las personas. En el caso de nuestra comarca, junto a este deterioro en la atención primaria, con citas a 15, 20 días como poco, pues se unen también la precariedad de las instalaciones sanitarias, en lo que se refiere a consultorios y centros de salud, pero también una infraestructura que para la sierra es absolutamente esencial, como es el centro hospitalario de alta resolución de la sierra. Recientemente, este pasado mes de diciembre, el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía realizó una pregunta a la consejera y en la misma, pues realmente nos genera bastante zozobra por lo inquietante y lo imprecisa de la respuesta, donde no hay ningún compromiso absolutamente con esta infraestructura, el chare de nuestra comarca. Hay que recordar que esta infraestructura, que ha estado paralizada desde el año 2010 hasta el año 2021, según reconoce la propia consejería, debido a las vicisitudes que se han tenido que tramitar judicialmente, pues desde el año 2021 no hay ningún impedimento que impida que se pueda retomar esta infraestructura esencial para la sierra. Como digo, durante aproximadamente una década el Partido Popular se hizo hasta una decena de fotos, coincidiendo básicamente con periodos electorales, en los cuales pues demandaba que se reanunciaran las obras de manera inmediata. Hoy vemos, a tenor de esa respuesta, pues que era un engaño a los vecinos de la sierra, porque por una parte sabían que era imposible que en esos momentos se pudieran retomar las obras debido a la vía judicial que estaba abierta, pero es que a partir del 2021, cuando anunciaron que ya estaba desbloqueado ese conflicto judicial, no hemos visto ningún avance, ningún signo que evidencie voluntad y compromiso de retomar esta infraestructura y de que la misma pueda completarse y ponerse en servicio para el conjunto de la ciudadanía de nuestra comarca. Por tanto, para nosotros es esencial, para la comarca es esencial y vamos a tener un... Exigimos, como he dicho ya en una moción del Grupo Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Aracena hace unos días, que fue respaldada por el resto de grupos, exigimos una respuesta clara y precisa sobre compromisos y plazos y, por supuesto, pues vamos a estar del lado del conjunto de la ciudadanía en la reivindicación, como digo, de una infraestructura que es esencial para mejorar la atención sanitaria del conjunto de nuestros pueblos. Bueno, pues muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta preciosa mañana en Aracena. El Partido Socialista se reúne hoy aquí en Aracena junto al alcalde, a la corporación y al resto de alcaldes y compañeros portavoces de los diferentes pueblos de esta comarca para denunciar la situación de asfixia que está viviendo esta comarca a lo largo de estos cinco años de gobierno del Partido Popular. El señor Moreno Bonilla se ha olvidado completamente de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche y lo podemos ver en la situación que se está viviendo con el anillo hídrico de la provincia, en este caso en la parte de la Sierra de Aracena, en la parte de Cala, en la parte de Santa Alaya, como los vecinos están a día de hoy sin agua y sin solucionarse ese problema. Lo estamos viendo en la deficiencia educativa, como la falta de obras y de compromiso y de inversión que hay en el IES de San Blas, que también fue denunciado por esta corporación en la semana pasada y que se lleva trabajando en ello hace más de dos años y lo estamos viendo en la situación caótica que está viviendo esta comarca con la sanidad. La falta de profesionales, la falta de asistencia y sobre todo la demora en esas citas que día a día tienen los vecinos y vecinas de esta comarca. Pero también nos queremos centrar hoy especialmente en el Echare, en el Echare de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una infraestructura que fue iniciada en el 2008, una infraestructura en la que el señor Manuel Andrés venía asiduamente a fotografiarse a las puertas del Echare cuando estábamos en periodo electoral y una situación que parecía que había una especie de promesa por parte del Partido Popular que de forma reiterada venía a reivindicar a la Junta de Andalucía en aquellos tiempos para que se retomaran las obras. Unas obras que como ellos bien sabían no podían retomarse por el periplo judicial que se estaba viviendo en aquellos momentos. En el año 2008 comienzan las obras con un presupuesto de 13,4 millones de euros, en el 2010 se paralizan por parte de la empresa que entra en concursos de acreedores y a partir de ahí hasta el año 2017 pues está todo este conflicto judicial entre la empresa y la Junta de Andalucía y no se puede retomar lo que es la situación. Pero como bien decía el alcalde, a partir del año 2017 hasta el año 2021 se solventa esta situación y ya se puede retomar lo que es el proyecto. Se puede hacer el reformado propio que conlleva un proyecto de estas características ya se pueden dar los trámites necesarios para iniciar nuevamente una licitación para un proyecto tan importante para esta comarca como es el Chárez. Un tema muy importante que tenemos también que poner de manifiesto es que los vecinos y vecinas de la sierra de Aracena y Picos de Aroche necesitan un hospital de alta resolución. No necesitan un centro de salud comarcal, necesitan tener todos esos derechos que tienen como vecinos y vecinas también de primera de esta provincia y sobre todo no ir en ese vagón de cola como los tiene acostumbrados el Partido Popular. Desde el Partido Socialista vamos a estar vigentes, vamos a estar vigilantes sobre todo y vamos a exigir al Moreno Bonilla que mire con cariño a esta comarca, que mire con cariño a estos vecinos y vecinas que a día de hoy se encuentran en diferentes circunstancias y se encuentran como vecinos de segunda ante las circunstancias que están viviendo. Hemos hablado anteriormente de educación, hemos hablado de sanidad, pero también el tema de la seguida es algo que preocupa a esta comarca y creo que no puede echarle a vista atrás. Lleva cinco años de gobierno, cinco años de parálisis absoluta y cinco años de asfixia a esta comarca con lo cual desde el Partido Socialista vamos a exigir que se ponga encima de la mesa un plan de trabajo, que se ponga un calendario de actuación y que siga mirando a esta comarca con el mimo y el cariño que mire a otras provincias andaluzas.